Canta Corazón Alegre Tú eres fuerte ante el dolor No te muestres afligido Aunque estés herido Por un desamor Hay momentos que la vida nos enseña Que sufriendo hay que tener resignación Y cuando en el alma crece alguna pena Eso se disipa como una canción Y cuando en el alma crece alguna pena Eso se disipa como una canción Ay canta, canta, canta corazón Dale rienda, suelta el sentimiento Saca de tu peda una canción Pa' que no te mate el sufrimiento Saca de tu peda una canción Pa' que no te mate el sufrimiento Para el gran Carlos Robles Y su hermano Abraham Enrihuacha En Tibú, la linda Ingrid Lorena Mi primo Sandy Veise Y mi compadre Rey Zabaleta ¡Ay, corazón atormentado! Corazón atormentado Tú siempre has cantado para desahogar Y aunque tengas un tropiezo No creo que por eso te vas claudicar Después de la confusión viene la calma Y ese es el momento de reflexionar Y como tú tienes música en el alma Por eso te invito mejor a cantar Y como tú tienes música en el alma Por eso te invito mejor a cantar Ay canta, canta, canta corazón Dale rienda, suelta el sentimiento Saca de tu peda una canción Pa' que no te mate el sufrimiento Pa' que no te mate el sufrimiento Lender y Luchito Duarte Álvaro Vadillo y Santiago ¡Ja, ja! Tres vídeos abroad! Sane de la canción